Buen día Mikes, me siento de las oscuridades porque no he abierto las cortinas hoy día no sé está como feo está gris el día y son las doce y media pero ya llevo un buen rato aquí no sé a qué hora tomé desayuno yo creo como a las 11 y media hoy día estoy grabando para un vídeo que me pidieron que como en un día así que voy a tratar de grabarlo para el canal onda así como no para los vlogs sino que un vídeo solo aparte y como les dije ayer también edité una receta también no sé cómo lo voy a hacer para las fechas para subirlo para que no se mezcle con los vlogs y el de la receta quiero lanzarlo así como un día subir la foto a insta y así poner vean la receta en el canal hoy día mi plan hasta el momento es cocinar porque hoy día no tengo almuerzo tengo que cocinar pero hoy día y mañana de domingo entrenar hoy día me toca el día 13 ya terminando el challenge mañana termina y anoche finalmente no vi ninguna película ni nada porque justo quería ver un una serie en el tablet y no sé qué onda mi no sé si el internet o el el tablet o no sé qué pero lo apretaba en netflix y me salía este título no está disponible por el momento elige otro no sé qué onda muy extraño y estaba viendo que mañana lunes también empieza el nuevo challenge de la Chloe Ting tiene uno que se llama creo que estaba acá lo voy a empezar a hacer cuando apenas termine el mío que termino el lunes pero lo bueno de hacer estos challenge es que por lo menos ya sé que tengo que hacer en tal día entonces así no me da flojera y no tengo que estar buscando qué hacer ni nada entonces ya está listo entonces sé que ya tal día tengo que hacer tal cosa y tantos vídeos y voy a terminar entonces ese vídeo que también me voy a estar subiendo al canal que lo hice grabándome todos los días un poquito voy a hacer mi kit hoy día para el almuerzo y voy a abrir una nueva caja de avena que compré de las mismas porque yo soy de las porfiadas y las de vivo no me gustan mucho vamos a ver cómo sale ya por lo que se ve si trae semillas si se ven las semillas veo la linaza veo el sésamo la chica casi nunca se ve porque es muy chiquitita pero ahora sí ya no te funo más tengo demasiado frío son como las 2 y media son las 3 y recién me voy a adignar a hacer ejercicio donde estuve cocinando y me pasó a la hora bueno obviamente estuve perdiendo tiempo igual un buen rato y no sé en qué momento pasó tan rápido la hora por eso estaba teniendo hambre porque ya es muy tarde está saliendo lo rico así que ya está por salir mi comida entonces entreno, me ducho y almuerzo y tenía rabia porque hoy día me tocaba lavarme el pelo pero anoche me olvidé de ponerme mi aceite que me empecé a utilizar de nuevo este aceite que es de tónico capilar de Natura Ecos de la línea Patahua que lo tengo hace un tiempo y lo usé un tiempo pero después empecé a usar las gomitas y el colágeno y toda la cosa y como ya ahora no estoy usando nada de eso dije lo voy a volver a utilizar lo encontré por ahí y le tengo el café súper bueno como les dije ya va ahí hasta como la mitad bueno no tiene más de la mitad todavía y lo estoy usando un día antes de lavarme el pelo porque si es aceitoso se pone en las raíces del pelo y además es pasoso el aroma no es malo pero si es súper pasoso y queda el pelo aceitoso entonces me lo pongo y al otro día la noche y al otro día me lo hago el pelo normal entonces me voy a tener que lavar el pelo mañana a pesar del frío terminé mi entrenamiento del día de hoy día 13 el penúltimo y les quería mostrar que mi súper mat de yoga está muriendo como que miren me deja todo cochino a ver si se nota aquí ahí está saliendo como pedacitos la goma no sé si todos tendrán esta muerte o este será malo comentenme así que después de entrenar tengo que estar barriendo porque deja todo ese pedacería en el suelo mi mami se las mandó con los pantaloncitos estos joggers tienen puñito abajo para mis pantuflibotas y me quedaron muy perfectos de todos lados me llegan hasta la cintura vienen hasta arriba me puse esta polera cortita para ver qué tal me quedaban y bien obviamente ahora me voy a poner un polerón no son apretados son súper cómodos y son abrigaditos porque son peludos por dentro tienen ese pelito y tienen un bolsillo más encima para meter la mano al bolsillo así que me encantó ¡Suscríbete! 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 Bueno, como les mostré estaba viendo mis jarachos en un video de YouTube que subieron y terminó ¡me puse a llorar! les voy a contar la triste historia ahora por el tema de la cuarentena habían estado haciendo como estos videitos remotos haciendo como un cuentacuento leían un cuento cada uno era un personaje y lo hacían por el tema de la cuarentena porque eran cuentos infantiles para entretener a los niños y eso y hoy día subieron el último dijeron que ya era el último porque igual allá en Japón están como retomando una nueva normalidad entonces ya no están tan encerrados como estuvieron un tiempo me dio pena porque pucha ellos están activos desde el 99 y ahora este fin de año o sea el 31 de diciembre el último día del año va a ser su último día como grupo porque se van a ir a un receso y no va a haber más jarachis indefinidos porque no se sabe cuándo volverán y eso es la pena que me dio porque tuve ese sentimiento de que no van a volver y no lo voy a ver ya por el video no no es que les vaya a pasar nada nunca más van a salir ninguna cosa ni nada pero ya no van a estar como grupo a eso me refiero no van a sacar canciones ni videos ni eso y nada pues tengo latas porque este año como les decía cumplían 20 años hicieron un tour de los 20 años y iban a tener un concierto grande en el Estadio Nacional de Japón en mayo yo había postulado para ir y toda la cosa y era como mi sueño más grande de este año y todo se fue a la vez uno como fan piensa como este año se perdió ojalá que estén otro año más y todo eso pero no se quiera pasar yo creo que si realmente van a quedar hasta hasta fin de año no sé si irán a hacer un concierto no lo creo y tampoco creo que pueda ir porque como está la cosa esto no se ve avance hasta fin de año a que haya una normalidad para que hagan conciertos y ese tipo de cosas no sé no lo creo entonces eso y esto me da rabia porque yo los conocí el 2006 y me empecé a hacer fan hasta el 2012 que fui fan así full comprándome cosas y siguiéndolo y estar todos los días pendiente en el 2012 me cambié de carrera me enfoqué más en mi carrera y además me metí como en el fandom de Marvel conocí a Tom Hiddleston y me metí más como en ese fandom y como que los dejé un poco de lado no pesqué música nueva ni nada de repente obviamente tenía como su revival y escuchaba la música que tenía yo pero no estaba muy intensa pero me acuerdo que el tóxico se burlaba de mí porque a mí me gustaban los chinos en ese tiempo como yo era tonta e inocente prefería hacerme la loca y como que se me olvidaron y estaba más interesante pah ahora como les digo me arrepiento n de eso y tuve como mi vuelta ya full al fandom como a finales 2018 y a enero principios del 2019 dijeron que ya iban a durar hasta el 2020 ahí quedé po y este año el 2020 era mi año y ya no maldito coronavirus pero bueno lo bueno es que independiente que si ellos no van a seguir como grupo uno siempre va a tener todo su material tengo toda mi cajita de tesoros que nunca lo voy a vender ni nada siempre está ahí está mi casa en Quillota se lo he mostrado ya en otros vlogs antiguos y nada pues lo bueno que ahora están en redes sociales que maravillosos se han abierto están hasta en Spotify lo puedo escuchar así fácil que antes no se podía nada porque a diferencia de los coreanos que están súper famosos ahora los japos eran muy cerrados su círculo entonces no tenían nada en las redes sociales y ahora es milagro que están en YouTube están en Instagram en Spotify en TikTok no hacen mucho TikTok pero están ahí entonces se agradece además nos han acompañado Caleta en este tiempo de cuarentena saben que nosotras las fans internacionales existimos y nos consideran aunque estemos muy lejos así que eso ahora estoy feliz jajaja buenos días buen lunes son como las 11 y media sí pasadito las 11 y media y tengo un hambre del terror porque es tarde y ya está ahora y no me he levantado recién me salí de la cama eh con la lluvia dormí más además que me levanté como a las 4 y media de la mañana porque estaba durmiendo así súper cómoda y desperté con la lluvia y ya dije ya está lloviendo y me acordé que tenía todo afuera po tenía mi carrito tenía el esto de aquí miren que lo entré el tendedero la toalla que justo había sacado una nueva tenía ropa tenía mi chaqueta entonces dije si lo dejo ahí porque en ese rato no estaba lloviendo tan fuerte pero dije si lo dejo ahí mañana la mañana va a amanecer empapado no se me ocurrió sacarlo anoche porque sabía que iba a llover hoy día lunes pero no pensé que es la noche entonces se me olvidó y me arropé bien así porque estaba durmiendo calentita y salí así como en un segundo abrí la ventana y entré las cosechas y me volví a meter a la cama y me dormí de nuevo y ahí dormí y dormí hasta tarde porque desperté con la arma pero no sé hoy día tenía ganas de seguir durmiendo tenía más sueño no desperté del tiro así que desperté como a las 11 ya bien y ahí estuve mirando mi teléfono hasta ahora que me levanté y me suena la guata del hambre así que voy a tomar desayuno hoy día tengo mi último entrenamiento y decidí que mañana voy a descansar porque hoy día anoche me dolía mucho la espalda y es porque ayer se me olvidó hacer estiramiento al terminar siempre hago y ayer se me olvidó no sé por qué no sé si estaba grabando o no sé qué hice que me paré al tiro y no hice estiramiento por eso me agarré la espalda así que mañana voy a descansar y voy a aprovechar para grabar contenido grabar vídeo que quiero hacer y empezar el nuevo desafío el miércoles si Dios quiere depende cómo me sienta porque ya he entrenado ya he entrenado de estos tres desafíos sin parar entonces igual quiero darme quizás un par de días podría ser de descansito estuve a punto de irme a acostar porque se puso a llover heavymente en un rato pero ahora se pasó hubieron como unos truenos y se despejó completamente y salió el sol incluso así que me vestí y voy a hacer ejercicio ya son las 2 de la tarde en todo caso yo pensé que era más temprano igual estuve un buen rato ahí hecha mientras llovía y hoy día es mi último día del challenge así que tenía que hacerlo estuve mucho rato pensando en que me voy a acostar y después me levanto a hacer ejercicio además hoy día me tengo que lavar el pelo pero aprovechando que salió el sol sí o sí tengo que hacerlo y ya después veré qué hago los otros días y me puse el mismo outfit que me puse el primer día después finalmente voy a grabar mis últimas impresiones se abre el challenge para subirle el vídeo me había perdido toda la tarde porque tenía la cámara cargando y ya son las 8 y media van a ser las 9 en realidad y ahí está está mi tendedero no lo quise sacar porque dejó de llover pero está súper helado y húmedo entonces dije ya lo mejor que se quede aquí en caso de que llueva de nuevo en la noche y no me entere y de nuevo me tenga que salir volando como anoche así que eso durante la tarde final terminé de entrenar muy tarde y almorcé al tiro porque tenía mucha hambre y entonces me bañé después del almuerzo y me lavé el pelo sí me lavé mi pelo por eso estoy con gorrito porque tengo mi cabeza media fría y ahora sí que no se me olvidó ponerme el tónico capilar anoche sí me lo puse no se lo grabé pero sí me lo puse y obviamente me vestí con pijama porque ya era súper tarde entonces como a las 6 de la tarde recién ya me senté me tomé un té me comí un muffin que todavía me quedan está medio durango ya no se me ocurrió meterlo al frío porque no no creo o sea me quedan dos así que para qué y ahora me estoy ya tomando tecito para ir a acostarme porque está al lado recién puse el calefactor no lo había querido poner antes y no había sentido tanto frío o quizás estoy llena de polar estuve escribiendo un post y lo subí también que fue el del roller facial por si quieren saber acerca de él está en mi instagram hasta un videito la puse y realmente funciona yo me sorprendí porque se los voy a mostrar a ver si se ve por aquí que se me desinflamó la cara o sea tengo la cara diferente a como la tenía al principio después de 6 semanas usándolo todos los días a ver si se nota ahí está la diferencia de pelo más oscuro delante obviamente igual está en instagram por si quieren ir a mirarlo ahora estoy tomando ya tecito para ir a acostarme estoy comiendo un pan con queso mi día de hoy día fue muy fome muy aburrido pero nada que sé y eso creo que ha sido mi día ya me hice hasta mi masaje de cara no 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 de maquillarme y fue como un día de beauty porque terminé mi desafío y hoy día fue de descanso mañana empiezo el desafío nuevo de la Chloe Tic y aproveché de grabar grabarme como me maquillaba este maquillaje, grabé este maquillaje y también grabé un video para el canal que espero salga pronto estoy como a contraluz pero está llegándome un solcito rico en este rato, estoy viendo la manda y son las 4 de la tarde y todavía no almuerzo, estoy muerta de hambre me preparé igual una guarnición un arroz temprano pero no me había preparado nada que ponerle encima así que ahora me estoy haciendo una croqueta de salmón esperando que se vea caliente ahí en el horno y tengo un hambre tan grande así que por eso estoy hablándoles aquí y hoy día me siento súper bella porque estoy maquillada pero full, o sea hasta con primer, con base y con corrector cosa que no hago nunca porque cuando me maquillo no suelo ponerme base pero quería hacerlo el video más completo y me gustaron los ojos porque no le puse mucho no le puse ni delineado ni mucha cosa pero quedó bonito con moradito y las pestañas que le dan todo su toque que por suerte todavía es tan decente porque no tengo nada aquí en la casa para hacerme el lifting todo está en el trabajo y ahora en cuarentena así que no puedo ni ir a buscarlo y mis pestañas están muy desordenadas ya porque ya tengo como más de un mes y medio del lifting yo creo que quizás dos meses del último que me hice que me auto hice entonces pero por lo menos poniéndole máscara a las pestañas igual quedan bien ordenaditas y yo creo que me voy a sacar el labial para almorzar porque incluso me había puesto el labial abajo y me puse este brillante encima y este se corre tengo que sacar la ropa tengo ropa remojando eso voy a hacer ya lo voy a hacer ahora mientras se cocina estoy súper metida en esta teleserie turca donde salen los mismos que salían en las mil y una noche que es como antigua así muy histórica y todos los días la veo a él después de la manda y no sé estoy bien metida aquí en lo que va a pasar oh amicas estuve súper perdida el día de hoy para el vlog donde me puse a grabar temprano como que se me fue el día en eso y después la tarde el último que les grabé creo que me senté aquí en el computador a editar y eso fue toda mi tarde porque igual me senté tarde aquí y ahí estuve full en eso hasta que terminé el video y lo dejé exportando porque es para mañana me ah y me desmaquillé en un en vivo hice un en vivo en instagram a eso le hablé que hace mucho tiempo que no hacía y en ese rato quería terminar de exportar el video si estaba demorando no podía hacer nada más con el computador así que estaba aburrida y también estaba esperando que empezara mi drama y ahí pues me estuve haciendo mi rutina nocturna en instagram lo dejé guardado por si lo quieren ir a ver ahí y ahora volví a sentarme al computador seguí editando el video siguiente a eso y ahora me voy a acostar es súper tarde son 20 para las 2 de la mañana y lo bueno es que ya tengo mi carita lista solamente me tengo que lavar los dientes poner el pijama y me puedo meter ya a la cama así que nos vemos mañana hola amiques no les había hablado por aquí ya es día miércoles primero de julio ¿saben lo que es eso? es tarde de marzo aquí bueno no desde el día 1 de marzo pero ya son las 2 y media y ya terminé mi ejercicio del día de hoy mi día 1 del nuevo challenge y bacán porque me sentí bien logré hacer unas cosas que se parecían imposibles y gracias a que he hecho videos anteriormente ahora los puedo hacer si no hubiera estado ahí dando la hora lo estoy subiendo en instagram ahora porque como ya no estoy haciendo videos de eso lo estoy compartiendo por instagram para que se una más gente así que si se quieren unir bacán y hoy día voy a hacerme una tortilla de verduras con arroz que tenía de ahí entonces eso voy a almorzar y yo creo que después de la tarde me voy a dedicar a editar videos mañana me toca supermercado así que no quise ir hoy día y veamos veamos qué odisea llevo mañana porque quiero ir al líder del nuevo voy a pedir mi hora y voy a ser imprudente no y voy a ver cómo está la cosa pero por lo menos ya sé dónde tengo que ir para hacer valer mi hora de de agendamiento el día está raro está como nublado pero aún así está claro no siento que hiciera tanto frío menos mal y bueno ahora me está dando frío porque se me está enfriando el cuerpo tienen que llegar unos labiales que de la colección de Sailor Moon de Colourpop que pedí en marzo pero la niña me avisó ya que ya llegaron y ya me lo enviaron así que están entre llegar hoy día y mañana por lo que me dijo así que ahí obviamente cuando llegue les hago un haul qué emoción así que Me acabo de cachar que están dando esta Tele serie muy vintage Aquela R Y me cambié Ya no voy a ver la manda, voy a ver esta porque A pesar de que las dos están repetidas Esta es más antigua y no me acuerdo mucho Vamos a cenar En este momento son las Como 20 para las 9 así que voy a empezar a preparar Voy a hacerme unas papitas Duquesa que es la última que quedaba en la bolsa Porque me compré Unas papas pre fritas que no Me había olvidado que las tenía Y la mitad de la tortilla De verduras que Me quedó del almuerzo Quedó media flaquita, por eso le he puesto Tres huevos porque estaban medio chicos los huevos Pero bueno, eso vamos a cenar El día de hoy